Vamos con Francisco Roca, está en Santa Cruz en este momento. Hola Francisco, te saludamos una vez más en el Estadio Ramón Tahuicha Aguilera, que es el escenario donde muchos feligreses se reúnen en Corpus Christi. ¿Y cuáles son las actividades programadas para esta jornada? Claro que sí Héctor, me encuentro en los exteriores de este campo deportivo, donde se espera cerca de 35 mil personas van a asistir a este campo deportivo para celebrar la Eucaristía de Corpus Christi. Me encuentro con la Gendarmería Municipal que va a brindar seguridad ante esta multitud, como está, muy buenos días. ¿La cantidad de gendarmes que van a estar en este campo deportivo, por favor? Sí, efectivamente, el Departamento de la Guardia Municipal va a estar brindando el apoyo con 200 guardias municipales, los cuales van a estar desplegados de tempranas horas, brindando la seguridad tanto como interna y externa al estadio, y posteriormente dando la seguridad a la prelignación que se va a realizar con dirección a la Plaza 24 de Septiembre, a la Catedral. Bien, el trabajo en sí que va a tener la Guardia Municipal, por favor. El trabajo en sí que va a tener la Guardia Municipal va a ser la seguridad preventiva en las puertas de ingreso, y en la parte de afuera dar el apoyo correspondiente al Departamento de Espacio Público, y en la prelignación dar el apoyo a lo que es el tráfico de transporte en la cierre de las calles momentáneas. Se ha visto que en esta fecha hay bastante ambulante, ¿no? Sí, efectivamente hay bastante ambulante, pero lo vamos a trabajar de una forma preventiva, vamos a estar muy temprano para evitar, ¿no? Y este trabajo, como le había indicado, es con espacio público. ¿Y cuáles son las recomendaciones que se le da a la población? Que se sienta tranquila, que venga a disfrutar en familia, y que tenga la seguridad que vamos a estar poniendo toda nuestra parte de parte de las diferentes dependencias del municipio. Bien, importante la seguridad. También se encuentra la Dirección de Emergencia Municipal, que nos va a dar detalles sobre el trabajo que va a realizar. Coméntenos, por favor, ¿cuántos bomberos van a estar acá presentes? El personal de turno se encuentra 24 horas con 30 efectivos. Estamos contando con tres ambulancias, una camioneta de intervención rápida y el carro bombero en tema del evento este que se está por iniciar a las 1 de la tarde. Coméntenme, por favor, ¿en qué punto específico van a estar estas ambulancias? Va a estar alrededor de los cuatro puntos, se puede decir. En caso de que necesiten el apoyo, ellos, mediante Handy, van a estar predispuestos a colaborar a lo que es el evento. Bien, ¿cuáles son las recomendaciones que se le da a la población? Y el número de teléfono, por favor. El evento, se puede decir que ya las recomendaciones de vía de evacuación ya están señalizadas. El número de nosotros de emergencia es el 800-12-5050. Bien, para que lo tome en cuenta la población, ya se están ultimando detalles para la celebración de Corpus Christi. Las puertas del estadio se van a abrir a las 1 y 30, ¿ya? Y la misa central se va a llevar a cabo cerca de las 4 de la tarde. Adelante, estudio, en La Paz. Bien, gracias, gracias, Francisco. El tema de la seguridad es importante porque se espera que asistan más de 30.000 feligreses, como es habitual en estas fechas de Corpus Christi y el escenario apropiado por el aforo es el estadio Ramón Tahuiche Aguilera. Gracias, buenos días desde Santa Cruz. Estaremos atentos a más información más adelante desde la capital oriental.